pasaron 7 minutos de la hora 16 y nosotros estamos en este viernes con muchísimas novedades muchas cosas maravillosas y por supuesto aparecemos para poder compartir contigo una entrevista más justamente ya la tenemos a nuestra siguiente invitada que nos va a hablar de algo que nos interesa que ya se viene próximo así que hay que prepararse pero con un toque sumamente especial y eco-friendly ya sin más preámbulos por supuesto la presentamos a ella la ingeniera patricia nardelli ella es propietaria de innovaciones srl bienvenida muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes buenas tardes con todos a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación nosotros contentos de poder recibirte en esta tarde vamos a hablar de algo que nos gusta porque ya se viene la época en tendencias y opciones en decoración de navidad y así como estaba anticipando vamos a hablar de algo sumamente bueno y oportuno que son los materiales eco-friendly pero como toda historia tiene un inicio antes de ingresar a las tendencias me encantaría saber y conocer un poquitito más acerca de innovaciones sr ok bueno innovaciones srl como todos nuestros clientes nos conocen la casita de innovaciones es una empresa que nació hace 16 años estamos en el mercado hace 12 años que estamos trabajando la marca cromos somos los distribuidores autorizados para el territorio nacional trabajamos a nivel de la capital llegamos a todos los rincones del país a través de envíos llegamos a encarnación a ciudad del este tenemos colegas digamos empresas que colaboramos en trabajo de tipo joint venture con la frontera verdad así mismo llegamos inclusive hasta filadelfia en el chaco verá justamente ayer estuvimos vendiendo un no nuestro primer árbol entonces se fue a filadelfia nuestro primer árbol y innovaciones empezó trabajando lo que es toda la parte del productos de embalaje cromo es una marca es una empresa brasilera el líder en lo que es productos de embalajes hace un par de años incursionó en lo que es la producción de las líneas de decoración en diferentes tipos de ambientes verdad para diferentes tipos de festividades yo decidí este año traer por primera vez lo que es lo que está por llegar que es la navidad verdad y traer opciones diferentes para esta fecha que es tan especial tanto para las empresas como para las familias verá y darle un toque un poquito diferente después del encierro tan duro que tuvimos por parte de la pandemia verá entonces hacer un poquito algo diferente con un color y con un toque diferente por supuesto de verdad que ahora que me está comentando la verdad que una curiosidad tremenda porque se viene algo lindo algo diferente totalmente innovador así que me encantaría que nos hable acerca de algunos de algunos de los productos que estamos por disfrutar y por supuesto para que las corporaciones tengan en cuenta también genial bueno esta línea nueva de decoración que estamos colocando a disposición de los clientes aquí en el territorio paraguayo como bien lo dijiste al comienzo viene a con un espíritu del eco friendly innovaciones como su nombre lo dice siempre trata de traer cosas innovadoras para el mercado nuestros clientes así nos conocen cuando quieren algo diferente dicen me voy a innovaciones a ver qué hay verdad entonces la idea un poquito es cubrir bueno en primer lugar sabemos que nuestra cultura nuestra sociedad es una cultura muy tradicionalista el rojo y el verde no puede faltar pero al rojo y al verde le podemos dar un toquecito que le haga eso que sea lo eco darle un el tema que está tan en moda el tema de la naturaleza el tema de cuidemos el ambiente entonces tratar un poquito de hacer algo de que el árbol no sea tan lleno de plástico y poner algo que sea un poquito que le dé un toque de natural entonces dentro de esta línea estamos trayendo adornos que son por ejemplo ardillitas verdad que en vez de poner una pelota en el árbol metemos una ardilla y esta ardilla está hecha de materiales totalmente reciclados y materiales biodegradables entonces la ardillita está hecha con pajitas verdad tienes las gorritas del papá noel tiene el adornito la cerecita y es de un tamaño más o menos así verá que entra justito en el árbol y le da un toquecito así pero súper así divino espectacular un toque increíble un toque diferente de repente a un árbol de un metro ochenta por ejemplo le pones cuatro o seis ardillitas ya está completo algo sencillo pero lindo le pones unos adornitos unos moñitos rojos por ejemplo con tus ardillitas unos follajes doraditos para darle algo de brillo y ya tenés un árbol totalmente cero plástico verdad y con algo que le da una sensación de fresco tenemos otra en otro producto innovador son las pelotas que vienen de ratán pelotas que como todos nuestros productos vienen en el idioma portugués verá entonces en el catálogo figuran bolas verá porque es pusimos a propósito porque son hacemos mucha referencia al a los nombres de origen claro cuando vendemos la mayoría de nuestros productos de nuestros clientes vienen y hablan en portugués cuando piden su producto porque nosotros vendemos en portugués los claro está bien eso por un lado pero también por ejemplo hay unas unas pelotas que son súper digamos yo le llamo diferentes verá el centro son de isopor y por fuera se arma la decoración de las pelotas con cortezas de árbol verá entonces toda la pelotita está hecha como una envuelta de corteza y parece como un pino pero es redondito todita de cortecita y hay en dos tamaños verá así y en el árbol queda precioso hay una que es de este tamaño de grande más o menos son de 22 centímetros de diámetro y eso se pone en la base del árbol entonces ya le das ese toque le pones tu pollerita del árbol de la base con las cuatro pelotitas que te cubre bien la base de un árbol de 180 por ejemplo y perfecto ya tenés una decoración diferente sencilla sin tanto sin tanto cargo dentro de la y con precios que realmente se pueden acceder que es lo más importante al final de cuenta todo el mundo dice genial yo quiero pero cuánto cuesta verá entonces es importante saber que acá son productos de altísima calidad estamos hablando de la top 1 de brasil entonces estamos ofreciendo productos de una gama alta donde la relación costo calidad funciona espectacular entonces lo que se lleva dura no es que llevas y al colgar se cae y se desarma todo ahora son productos de mucha calidad y lo que estamos escuchando y compartiendo es que no solamente vamos a tener productos diferentes únicos y duraderos sino que en este sentido ya se acaba el estrés de tener que decorar esas decoraciones interminables porque así como usted explicó es sumamente fácil con pocos productos podemos hacer un árbol hermoso exacto inclusive el cliente que de repente no tiene tiempo le facilitamos porque inclusive damos la opción del servicio de decoración en casa entonces mandamos al decorador con el árbol y con todos los accesorios que eligió y cuando llegue en su casa tiene su árbol puesto yo creo que es un excelente servicio el que dan por supuesto porque si muchas personas no tienen tiempo a lo mejor bueno quieren decorar sus hogares pero no todos tienen el mismo tiempo disponen así que justamente ustedes pueden facilitar eso para las empresas verá porque normalmente las empresas y me incluyo en este momento uno está viendo el cierre del año y no tiene tiempo llega diciembre y te acordaste que tenías que decorar decoradas a finales ya de prácticamente a mediados de diciembre eso pasa muchísimo pero bueno en realidad tenemos tanto pero tanto que ver justamente por parte de innovaciones SRL y te consulto ese árbol verde ya no está en tendencia que es tan tendencia te consulto no no si claro el árbol verde la base del árbol verde siempre está por eso dije al comenzar que tenemos una sociedad con una cultura muy tradicionalista verá entonces está el que quiere su árbol rojo con verde con sus pelotas sus adornos verde y rojo verá y el diferencial lo que se viene aparte de eso lo que acompaña y el diferencial son los toques de estos accesorios eco que les estuve mencionando entonces les da el toquecito inclusive si no querés nada de rojo y verde está la opción de lo que es el árbol eco verá que es totalmente con los productos que los que estuve comentando ardillas las pelotas de corteza las pelotas de ratán los moños de papel porque los moños que usamos no son de tela ni son de plástico son de cintas de papel verá entonces todo es biodegradable a eso quería llegar porque justamente a nuestros televidentes también están muy conscientes de eso y seguramente se están preguntando yo me puse en el lugar ahí de los televidentes quiero saber acerca de un árbol 100% eco 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 y acá justamente nos acabas de comentar que Innovaciones SRL tiene el árbol 100% eco no solamente los detalles sino que hacemos un todo si, tenemos el árbol base como te digo es nuestro árbol pero le damos la decoración, le damos el adorno al árbol, le hacemos natural eso es lo más lindo y es muy tierno y es diferente los niños van a enloquecer porque las ardillitas son preciosas, son divinas los renos, hay renitos acostados, renitos parados hay peluches, Papá Noel con los ojos tapados, con las gorras así grandes muy lindo, una locura, una locura, realmente muy lindo entonces eso y sacándote un minutito más que es al final de cuentas para nuestros clientes que son los que hace 12 años nos vienen siguiendo que es toda la parte de embalajes hay un producto nuevo como empecé diciendo que el tema que nosotros siempre tratamos de meter de eliminar el plástico hagamos que eliminar es complicado pero por lo menos hacer que se use menos eso ya ayuda entonces para una opción que trajimos ahora son unos papel kraft en forma de redes sillas que se usan para envolver pan dulces que se usa para envolver botellas entonces con eso eliminamos el plástico eliminamos el envoltorio, el papel, ese plastificado que al final vos envolvés y se va a la basura entonces este papel se lía por ejemplo la botella se le pone un arreglo, un moño que puede ser con una cinta de papel con unas pelotitas de navidad y cuando la persona que recibe la botella de champán o la botella de vino al sacar el envoltorio, el papel puede ser usado como un individual posteriormente y el adorno que era el moño le pones a tu árbol porque queda como un adornito que puede ser entonces es cero basura entonces estos son productos nuevos que estamos trayendo y que bueno y que es la tendencia que yo quería venir un poquito a comentarte a comentarles a todos al otro lado de la pantalla a ver un poquito para que se animen a incorporar en esta etapa de nuestra navidad 2023 que gusto escuchar lo que se viene a medida que estabas explicando vos todo yo me imaginaba yo me hacía la película ya de los adornos de como iba a quedar ese árbol fantástico y te consulto las personas que nos están viendo y están retiradas de Asunción pueden recibir sus productos pueden recibir la asesoría también de decoración eso también interesa bastante sí, claro que sí es cuestión de que coordinemos el tema de la decoración es por agendamiento y el envío de los productos llegamos a toda parte hasta por avión mandamos al Chaco en la frontera con Bolivia cuando no hay camino para llegar entonces tenemos clientes hasta allá arriba en el punto de la frontera con Bolivia es simplemente hacer el pedido y ahí vemos la opción y nos ingeniamos para que el cliente reciba cómo está mira, ahí justamente estamos viendo las opciones sí, ahí están los muñequitos ahí estamos apreciando para todos nuestros televidentes qué belleza ahora ya pueden observar lo que es cualquiera de estos productos pueden conseguirlos en Innovaciones SRL y hay que aprovechar porque bueno, sabemos que ahí está la ardillita que me está súper tierna la ardilla que en serio fíjate, son de diferentes tipos pero ahí esas son las ardillitas para los árboles ay, qué belleza yo ya quiero para mi ardillita sinceramente como vos decís menos plástico más vida a nuestro país a nuestro mundo a nuestra tierra cuidando con todos los detalles y bueno en este sentido me gustaría saber volviendo un poquitito a Innovaciones SRL cómo estamos cerrando este año están a full a full sí, a full, a full entonces ya el local está los productos están todos disponibles ya les invitamos para que vayan el local está y seguro que está bien bien fácil de acceso es atrás mismo del Colegio San Andrés al lado de la peluquería bellísima así que le estoy haciendo propaganda a mi amiga a mi amiga Eli le estoy haciendo propaganda estamos al ladito ¿verdad? entonces ahí le esperamos estamos de 8 a 5 y media de la tarde de lunes a viernes y sábados de 8 al mediodía bueno entonces a no quedarse sin su tendencia sin su Navidad sin sus colores sin sus ardillitas y todo lo maravilloso que vimos así que aprovechar estamos ahí mira ahí está estamos viendo ahí estamos viendo ahí están las pelotas de ratán mira allá está la pelota que tiene las cortezas espectacular esto está fantástico sin duda alguna éxito rotundo van a tener más todavía le estamos mostrando porque al paraguayo le gusta mirar le encanta ver el producto y luego se va a pedir directamente exacto bueno mira te comento que justamente ese es el espíritu de la tienda la tienda es una tienda decorada con los productos entonces el cliente va y ve cómo puede usar el producto claro yo quiero ese quiero ese quiero ese quiero ese y si es que quieres todo de una y de repente no sabes cómo acomodar para eso están los profesionales inclusive hay unos adornitos que están puestos por la guirnalda el cliente se va y saca de la guirnalda porque el adorno es lo que se vende verán está puesto cómo se usa verán entonces que bello seguimos seguimos viendo si hay muchísimo muchísimo por ver así que esto solamente es alguito encima las ardillitas en diferentes poses diferentes estilos papá noel todo el estilo divino está hay que aprovechar hay que empezar a ir a comprar con calma con tranquilidad aprovechar todos los productos nuevos que estamos teniendo y por supuesto resaltamos eco friendly así que muchísimas gracias ingeniera por estar con nosotros en este espacio no por favor nosotros seguramente vamos a estar esperándola nuevamente porque a medida que llega la fecha seguramente va a tener nuevas experiencias e informaciones que compartir con nosotros cuando quieran estamos a las órdenes y te comento que ya para Pascua también ya estamos a full así que cerramos esto y arrancamos con el tema de Pascua así que nosotros ya y te cuento que para enero del 2024 ya es nuestro open de navidad 2024 así que ya en enero yo ya voy a tener la tendencia para el 2024 mejor a tiempo así con tiempo uno se va reservando y va disfrutando y va comprando como se dice no a última hora entonces ahora gracias a vos gracias a la información ya sabemos que podemos prepararnos con mucha anticipación así mismo así que bueno muchas gracias ingeniera por compartir muchas gracias a todos no por favor el gusto es nuestro y más todavía nuestra teleaudiencia que vio todos los productos que se puede comprar a partir de ahora a no perder tiempo más que nada así que bueno nos estuvo acompañando la ingeniera Patricia Nardelli ella es propietaria de Innovaciones SRL vimos un poquitito de la tendencia 2023 aprovecha no te quedes sin tu toque eco y por supuesto navideño a la vez nosotros establecemos un corte a la vuelta regresamos con más ir a la vuelta junio a la vuelta no a la vuelta